Estimados, estimadas y estimades, soy Camila García, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica, y les quiero dar la bienvenida a la 37ª versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines. Actualmente, nos encontramos viviendo momentos históricos que, para bien o para mal, nos han marcado como individuos y sociedad. Desde el estallido social en 2019, con el sufrimiento de todas aquellas personas víctimas de la violencia policial institucional, hasta hoy en día la pandemia, nuestro Congreso, pensado para 2020, lógicamente tuvo que ser reprogramado, y debo decir que la pandemia ha podido sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Por un lado, colocó en la mente de todos lo importante que es la ciencia y la investigación, cosa que lamentablemente autoridades políticas no terminan por tomarle el peso que en verdad tienen. Por otro lado, también tuvimos que ver partir a muchos seres queridos y cercanos de manera indeseable. A pesar de todas estas adversidades, hemos logrado llevar a cabo este hermoso proyecto, gracias a la perseverancia de nuestro staff y el apoyo de todos nuestros auspiciadores, patrocinadores, nuestra querida casa de estudio, las facultades de ciencias químicas farmacéuticas de la Universidad de Chile. Durante estos casi dos años de organización, fueron marcados por el distanciamiento físico dado por la pandemia. Como equipo, aún así hemos podido mantener la conexión que va mucho más allá de las pantallas de nuestros computadores y celulares. Les quiero dar las gracias a todo nuestro staff, que sin ellos este gran evento nunca se hubiese realizado. Además, les quiero dar las gracias a todos los delegados de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica que me han apoyado en todo este proceso. Gracias a ustedes y su gran apoyo, pude tomar con gran seguridad este cargo que es la vicepresidencia. Quiero decir que son un grupo maravilloso y estoy muy orgullosa de ustedes y espero que la vida les brinde grandes oportunidades, que esta organización les haya servido para llenarse de experiencias en su futuro. Para mí actualmente es un honor invitar a la jefa de carrera de bioquímica de la Universidad de Chile, la doctora María Antonieta Valenzuela. En lo personal, fue la primera mujer profesional de las ciencias que conocí y ella es una importante investigadora en catálisis, en simología y estudio de proteínas, cuyos estudios impulsaron innovadores técnicos en la bioquímica, tales como el uso de electroforensia capilar y en espectrometría de masas. Además de eso, es una persona muy querida por nosotros y cercana para toda nuestra facultad, marcando a cada uno de sus estudiantes y así a gran parte de nuestra comunidad a través de generaciones. Sin nada más que agregar, dejo a la doctora María Antonieta Valenzuela. Muy buenos días, estimados participantes de este importante evento estudiantil correspondiente al 37º Congreso Anual de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines. Deseo desearles la más cordial bienvenida a todos los estudiantes participantes que incluyen a las 11 carreras de bioquímica actuales y a todos los participantes invitados nacionales de universidades, centros de salud y de biotecnología y a los invitados internacionales. En primer lugar, quiero felicitar al grupo organizador que ha tenido que vencer tantas vallas por la tremenda adversidad que ha significado para Chile la pandemia. Sin embargo, a pesar de ello, han logrado una amplia participación para este, para mi, magno evento, como se muestra en el programa. Deseo además agradecer enormemente a todos los invitados chilenos y extranjeros su participación, lo que significa que han reconocido que el esfuerzo desarrollado por estudiantes de bioquímica para este congreso amerita su apoyo intelectual compartiendo sus conocimientos en las charlas y talleres y experiencia en los cafés con DOC, en las distintas áreas en que ellos son expertos y que corresponden a la bioquímica. Me siento muy contenta de haber tenido la oportunidad como jefa de carrera de darles la bienvenida a esta reunión a cargo de estudiantes de nuestra universidad, porque me tocó ver cómo nuestros estudiantes bioquímicos iniciaron la organización de la ANEP en los años 1983, donde estudiantes de bioquímica de la Universidad de Chile, de donde ya habían estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, carreras ambas iniciadas en 1957. También se habían incorporado estudiantes en la Pontificia Universidad Católica, iniciada en 1979, en la Universidad de Santiago y en la Universidad Austral de Chile, ambas iniciadas en 1982. A los inicios me refiero, ingresaron estudiantes. Y tuvieron la primera reunión organizada por los estudiantes de Concepción. De esta facultad que yo tengo el académico, doctor Mario Chón, profesor de química fisiológica, con quien le consulté, él viajó a Concepción y en esa primera reunión se conversó en la necesidad de hacer estas reuniones anuales y de formar organización. Posteriormente, se comprometió el grupo de Santiago a hacer la próxima reunión en Santiago, y eso no les voy a seguir contando porque el profesor Mijael Seyer vivió esa etapa. Por lo tanto, ahí empezó toda la parte ya organizativa, definitiva, de formar la ANEP. Quiero destacar que esta fue la primera organización de estudiantes en Chile de carreras científicas. Todos los demás han ido formando asociaciones similares, pero bastante posterior. Así que es un gran mérito. Y el gran mérito, además, es que hayan continuado con 37 reuniones contando esta, siguiendo, reuniéndose, y por lo tanto, siempre han tenido que vencer obstáculos. Claro que el de este año es el peor de todos, ha sido el más difícil, pero nunca han dejado de reunirse. Quiero dejarlos, eso sí, con una luz de esperanza, de que si sabemos cuidarnos, en un tiempo cercano, se podrán volver a tener reuniones presenciales, y solo parcialmente virtuales con algunos invitados internacionales, ya que esta pandemia ha demostrado que es factible estar conectado a la distancia. Estas reuniones son muy importantes para los estudiantes, porque en realidad pueden compartir experiencias entre ellos. Por eso es importante, además, hacerlas presenciales. Y además de los estudiantes con los invitados nacionales e internacionales, los estudiantes siempre han aprovechado las participaciones de los invitados internacionales y nacionales de distintas facultades, han conversado directamente con ellos, han tenido, han podido darles opiniones de diversas, esto les ha permitido adquirir opiniones ellos de diversas áreas, y muchas veces, posteriormente, se han motivado para hacer unidades experimentales, por lo menos en el área de Chile, hacer memorias en lugares distintos donde se han formado, lo cual, esto amplía mucho el perfil profesional que ellos han adquirido en su universidad de origen. Por lo tanto, felicitaciones nuevamente, y éxito en esta reunión. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles. Mi nombre es Javiera Martínez, y junto a mi compañera, colega, amiga, Camila García, tenemos el honor de presentar al doctor Mijael Seguer, quien fue parte de la Fundación Daneb, y además organizador en la segunda y tercera versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica Daneb. Sus áreas de investigación son la biotecnología microbiana, microbiología ambiental, y la genómica funcional con aplicaciones en la bioremediación ambiental, la producción microbiana de compuestos biotecnológicos y los bioinsumos. Actualmente, es profesor titular del Departamento de Química, director alterno del Doctorado en Biotecnología Universidad Técnico Federico Santa María, Pontificio Universidad Católica de Valparaíso, director del Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental de la misma Casa de Estudios, y coordinador de la Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra, Riavín. Sin más preámbulos, damos inicio oficial al 37º Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines, con la presencia del doctor Seguer y su charla titulada Desvelando los secretos bioquímicos de los microorganismos para el desarrollo sustentable en tiempos de cambio climático. Bueno, muy buenos días a todos los participantes de este importante Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica en su versión número 37. Agradezco a todos los participantes y en especial al comité organizador por tener el honor de inaugurar este congreso. Y esta charla la he titulado Desvelando los secretos bioquímicos de los microorganismos para el desarrollo sustentable en tiempos de cambio climático. Y ustedes pueden ver una de las imágenes de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América por Europa, en los cuales participaron diferentes armadas de Iberoamérica. Entonces los quiero invitar a un viaje que va a tener varias estaciones y es un viaje justamente que nos recuerda el mar. Por lo tanto vamos a tener bastantes imágenes asociadas también a viajes y a agua. Bueno, este viaje podría comenzar perfectamente en Valparaíso, capital cultural de Chile, donde se ubica nuestra Universidad Técnica Federico Santa María, que es una universidad en el cual existe un programa bien atractivo en biotecnología, un doctorado en biotecnología, que ha graduado a muchos doctores, hemos graduado más de 80 doctores en biotecnología para el país y para el mundo. Entonces he dividido esta presentación, vamos a hacer una pequeña introducción a esta charla antes de pasar a los tres temas centrales de investigación en los cuales nosotros estamos involucrados y finalmente les quiero contar algunos apuntes de la historia de la Asociación Nacional de Estudiante de Bioquímica. Bueno, la ciencia, al igual que muchas otras actividades humanas, nace también con los viajes. Y Charles Darwin, siendo muy joven, realizó el primer viaje, el cual sería su único viaje internacional, alrededor del mundo, en el cual llegó al archipiélago de las Galápagos en el año 1835. Y las observaciones que él hizo en el archipiélago de las Galápagos fueron la inspiración para escribir su tesis doctoral llamado El origen de las especies, que publicó 24 años después. Ese libro, El origen de las especies, cambió la biología, ¿cierto? Y tuvo un impacto enorme en todos los que estudiamos a los seres vivos después de la publicación de ese extraordinario libro que todo biólogo tiene que leer alguna vez en su vida. Quiero resaltar que Charles Darwin tuvo que venir a América Latina para poder inspirar su ciencia, con muchos otros investigadores importantes como Alexander von Humboldt. En ese famoso libro, Charles Darwin dibuja, incluye una figura en la cual empieza a hablar del origen de las especies, en la cual a partir de un ancestro común surgen variantes, y algunas variantes quedan mejor adaptadas para ese medio ambiente siempre cambiante y prosiguen en el tiempo. Entonces él habla de evolución y habla de selección natural, principios que todavía son fundamentales para la biología. A pesar de que Charles Darwin en su tiempo fue tremendamente criticado, sobre todo por la iglesia, ¿cierto? Es recogido con júbilo por otros científicos, por ejemplo, el profesor Ernst Heckel de Alemania, que empieza a dibujar los primeros árboles filogenéticos de los seres vivos. Ustedes ven, el primer árbol filogenético fue publicado en 1866, en el cual trata de organizar a los seres vivos en función de las diferencias que tienen, ¿cierto? Heckel más adelante dibuja un segundo árbol, ¿cierto? Donde incluye al ser humano, y por lo tanto estos científicos rompen absolutamente con las creencias de la iglesia, ¿cierto? Y con las constricciones que le da a la iglesia, digamos, al ámbito científico. Pero no fue sino que albuce cien años después, en 1977, que nos habla de los tres dominios de los seres vivos. Todos los seres vivos, en base a la información molecular, ¿cierto? Se pueden clasificar en el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas, y el dominio de las eucarias. Sin lugar a dudas, el dominio más abundante, tanto en diversidad como en abundancia, es el dominio de las bacterias. Pero, por las cosas de la vida, nosotros, el ser humano, se ha dedicado con mucho más foco a estudiar las eucarias, sobre todo las eucarias grandes, ¿cierto? Y las bacterias y las arqueas han sido mucho menos estudiados, a pesar de que son los actores principales del planeta Tierra. Chile tiene una ubicación en el mundo maravillosa, ¿cierto? Estamos presentes en tres continentes, pocos países tienen esa posibilidad, ¿cierto? Porque, por un lado, el Chile continental se ubica en América, pero tenemos Isla Pascua que pertenece a Oceanía, ¿cierto? Y parte de la Antártida la compartimos con muchos otros países. Por lo tanto, tenemos una diversidad de ecosistemas que es tremendamente interesante, ¿cierto? De la cual podemos explorar su biodiversidad. Y decirles que cuando uno ve los ecosistemas microbianas, ¿cierto? Y ve esa tremenda diversidad que hay, entonces uno recuerda que esa biodiversidad que podemos ver en estos ecosistemas, todos tienen un rol, ¿cierto? Y por lo tanto, esa redundancia que parece, pareciera ser, no es tal, porque justamente los ecosistemas más biodiversos son los más resilientes y los que mejor enfrentan los cambios. decirles que muchos investigadores del mundo han estudiado Chile y los extremófilos de Chile, ¿cierto? Porque tenemos ecosistemas tremendamente interesantes como los ecosistemas del altiplano, el desierto Atacama, que es el desierto más seco del mundo, la Antártida, ¿cierto? Chile Central, que tiene lugares tremendamente interesantes, vamos a ver algunos de esos lugares a través de esta charla, ¿cierto? Y la Patagonia, que es un ecosistema también único. Y cuando uno piensa cómo los microorganismos se las han arreglado para hacerse cargo de esos ecosistemas extremos, vamos a ver acá esta figura resume muy bien los mecanismos moleculares que hay detrás de eso, ¿no? Podemos decir que la minería en Chile vive en parte también gracias a bacterias acidófilas, ¿cierto? Y para esa adaptación de las acidófilas a este ambiente tan ácido, ¿cierto? Hay presencia de ATP-ASAS, de chaperonas, de proteínas que reparan el ADN, etcétera, que son fundamentales para poder, para que acidófilas, y otras bacterias puedan soportar pH cercano a uno, ¿no? Y cuando pensamos en microorganismos cicrófilos, y vamos a hablar de microorganismos cicrófilos en esta charla, ¿cierto? Acá aparecen algunos mecanismos como las proteínas del shock frío, ¿cierto? chaperonas moleculares, las proteínas anticongelamiento, ¿cierto? Cambios también a nivel de membrana, etcétera. Por lo tanto, podemos aprender mucho de esa adaptación que han hecho los microorganismos a estas condiciones extremas para tratar de utilizar estas capacidades que tienen estas bacterias para poder hacer frente, por ejemplo, al cambio climático. Y el cambio climático se nos viene encima. Simplemente acá decirles que este cambio climático en el cual el mundo político durante mucho tiempo no creyó, ¿cierto? Es cada vez más evidente, ¿no? Ha salido recientemente un reporte de esto y algunos de los efectos del cambio climático son los aumentos de temperatura, ¿cierto? Las temporadas en las cuales también tenemos cambios en los patrones de precipitaciones, en algunas partes mucha sequía y en otras partes un exceso de precipitaciones, ¿cierto? Y además temporadas en las cuales pueden haber también importantes heladas, ¿no? Se han visto más huracanes más fuertes e intensos, ¿cierto? Se proyecta también que el nivel del mar está subiendo, ¿cierto? Hay mucho más sequía acá en la zona central de Chile estamos viendo una mega sequía que ha durado más de 10 años y esa sequía digamos nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo y entonces frente a todos esos cambios nosotros tenemos que aprender de la biología y ¿por qué no aprender de los microorganismos que son los organismos más versátiles, ¿cierto? Y que tienen un metabolismo más diverso y que tienen además los mejores mecanismos de adaptación. Simplemente para iniciar este viaje ahora nos vamos a subir a un zeppelin como estos zeppelin que hay en la maravillosa ciudad de Bacán, Myanmar, donde estuvimos en febrero del 2020, ¿cierto? Y es una ciudad sagrada llena de templos, ¿no? Y ahí simplemente les muestro a otra heroína de la historia del mundo, la presidenta de Myanmar, ¿cierto? Una mujer que es premio Nobel de la paz. Pasamos entonces ahora a hablarles un poco de bioremediación de ambientes contaminados. Contaminantes ambientales importantes en el mundo son los hidrocarburos asociados al petróleo, los metales pesados, los pesticidas, ¿cierto? Y compuestos químicos industriales como los policloropifenilos. Y este es un problema de creciente importancia en los países que van avanzando hacia el desarrollo como Chile. Para enfrentar este tipo de desafíos, que es la contaminación ambiental, ¿cierto? se han usado estrategias de remediación físico-químicas, pero en forma creciente también estrategias biológicas, dentro de las cuales aparece la bioestimulación, la bioaumentación como dos tecnologías tremendamente importantes, porque por un lado son aplicables in situ, por otro lado tienen un costo bastante menor que las técnicas físico-químicas y también son mucho más sustentables con el medio ambiente, son, en Europa se considera que las tecnologías de bioremediación son las tecnologías de excelencia para enfrentar el cambio climático. El año 2006 con el doctor Rodrigo Navia publicamos un libro justamente de divulgación sobre la bioremediación de suelos contaminados con compuestos orgánicos persistentes, ¿cierto? que reunía contribuciones de diferentes científicos de Europa y de América sobre este tema tan importante. Y les voy a contar hoy día parte de las historias en las cuales estamos involucrados nosotros, nosotros llevamos 24 años trabajando en bioremediación acá en Valparaíso y vamos a enfrentar el tema de la bioremediación de petróleo. Ustedes ven que todos los países son consumidores de petróleo, algunos son productores también, y durante la extracción pero también durante el transporte y su distribución se producen accidentes y hay liberación de hidrocarburos al petróleo, de petróleo, ¿cierto? Y esto causa, tiene un tremendo impacto porque esto afecta los ecosistemas, afecta la salud, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que hacernos cargos de ello. Entonces ahí aparecen dos estrategias tremendamente importantes asociadas a la bioremediación como es la bioaumentación que significa agregar microorganismos exógenos para que ayuden a limpiar el ecosistema o bien la bioestimulación que significa agregar nutrientes y condiciones adecuadas para que los microorganismos se puedan desarrollar y cumplir su función. Y entonces acá simplemente les voy a mostrar parte de la historia de la caza de los microorganismos que hemos realizado acá en la región de Valparaíso. En particular esta fue la tesis doctoral de Barbara Navarra, ¿cierto? que se fue tomó muestras de contaminación que había en la Bahía Quintero el año 2014 una contaminación importante también tomamos muestras el año 2007 en la Bahía San Vicente en la región del Bio Bio y a partir de eso se aislaron una gran cantidad de bacterias degradadoras de hidrocarburos. De esas bacterias la bacteria una de las bacterias más interesantes es Alcalígenes Aquatilis QD168 ¿cierto? que fue estudiada profundamente por el bioquímico Roberto Durán esta bacteria por un lado tenía una tremenda capacidad de degradar hidrocarburos y por lo tanto fue seleccionada para secuenciar su genoma les presento el genoma que publicamos hace dos años atrás y este genoma nos revela ¿cierto? los diferentes rutas degradativas por ejemplo tiene la ruta de degradación del benceno en el cual se transforma el benceno en fenol y después en catecol ¿cierto? pero cuando los microorganismos se encuentran frente a este tipo de compuestos se desencadena también el estrés oxidativo en las bacterias y el estrés oxidativo significa que se forma superóxido ¿cierto? peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo y ustedes saben que esas especies reactivas de oxígeno son tremendamente dañinas para las células porque causan carbonilación de proteínas mutagénesis a nivel del ADN y lipoperoxidación de las membranas por lo tanto si una bacteria quiere hacerse cargo del benceno también tiene que hacerse cargo de las especies reactivas de oxígeno y por lo tanto esta bacteria alcalígenes acuátiles ha desarrollado estrategias tremendamente interesantes para poder hacerse cargo de estas especies reactivas de oxígeno aparecen acá algunas catalasa alquil hidroxido peroxidasas ¿cierto? superóxido dimutasas etcétera que son fundamentales para que esta bacteria por un lado pueda hacerse cargo de un compuesto tan tóxico como el benceno fíjense ustedes que el benceno es el único hidrocarburo cuyos niveles en el aire están normados en Europa pero esta bacteria no solo es capaz de incorporarlo y empezar a metabolizarlo sino que también es capaz de hacerse cargo del estrés oxidativo que produce les quiero hablar también de estas otras bacterias hidrocarbonoclásticas que son alotolerantes en las cuales estudia también en su tesis doctoral Constanza Macaya ¿cierto? por ejemplo acá tenemos la acinetobacter la D-78 que también participamos en la secuenciación del genoma ¿cierto? y a partir de ese genoma se terminó la cantidad de cromosomas y de plasmidios que tiene los cuales están en proceso de ser anotados ¿cierto? y se hicieron estudios de su alotolerancia y también como también algunos compuestos como la colina pueden ayudar a la degradación de estos compuestos simplemente mostrarles algunos de los mecanismos moleculares que ha podido dilucidar Constanza su tesis ¿cierto? que tienen que ver justamente con poder degradar hidrocarburos pero también en aquellos ambientes costeros en los cuales la salinidad es alta ¿cierto? y ustedes tienen acá los sistemas de transporte de colina y de betaína y la síntesis de grisina betaína ¿cierto? también la síntesis de trealosa que es otro compuesto muy importante para poder mantener la alotolerancia ¿cierto? y aminoácidos como el glutamato y todos estos mecanismos están presentes en esta bacteria en estas bacterias acinetobacter que nosotros hemos aislado algunas que hemos seleccionado para poder aplicarlas en bioremediación de hidrocarburos es así como ya un primer trabajo se publicó de esta acinetobacter radiorresistens de D78 ¿cierto? y actualmente Jimena Baez que también está haciendo su decis doctoral también es bioquímica está estudiando por un lado la acinetobacter radiorresistens pero también está estudiando rhodococcus ¿cierto? para poder caracterizar bien esta respuesta a las condiciones de alta sal y también la degradación de hidrocarburos del petróleo ¿cierto? porque finalmente en todo el laboratorio nuestra idea es poder aplicar este tipo de bacterias ¿cierto? por lo tanto nosotros partimos de suelos contaminados en los cuales aislamos bacterias esas bacterias las caracterizamos como decíamos subgenoma ¿cierto? hacemos toda una reconstrucción metabólica estudiamos su la tolerancia para finalmente poder aplicarlas en suelos contaminados con hidrocarburos que tengan altas conservaciones de sales que normalmente inhiben a las bacterias normales en estos procesos y la pregunta que uno se hace siempre en estos procesos ¿por cuáles son los factores fisioquímicos y biológicos críticos para que ustedes tengan una buena degradación de estos hidrocarburos y ustedes puedan restablecer sitios que están contaminados y tanto en suelo como en agua hemos estudiado este fenómeno ¿cierto? y efectivamente ocurren cambios muy importantes en las comunidades microbianas pero hay algunos microorganismos que en esas condiciones florecen y tienen un rol más importante simplemente decirles que en un sitio real que está ubicado en la ciudad de Viñalmar nosotros hemos trabajado con suelos contaminados crónicamente con hidrocarburos y hemos utilizado técnicas de bioestimulación y bioaumentación con las cuales hemos podido disminuir de forma muy importante la presencia de estos hidrocarburos hemos estudiado las comunidades microbianas que están involucradas en este proceso fíjense que los primeros dos gráficos de arriba son gráficos de las comunidades microbianas que están presentes cuando nosotros hacemos procesos de bioaumentación es decir agregamos bacterias de acinetobacter de pseudomonas y rhodococcus y ustedes ven que en las dos primeras gráficas acinetobacter juega un rol muy importante en las primeras etapas lo ven ustedes en rojo ¿cierto? pseudomonas en celeste también se ve que juega un rol pero en una segunda etapa esto es son experimentos que se han hecho durante 29 semanas fíjense que en la segunda etapa rhodococcus empieza a tener un rol mucho más relevante ¿cierto? los gráficos dos perdón tres y cuatro son suelos que han sido bioestimulados en este caso lo que nosotros sí observamos nuevamente es un florecimiento de gamas proteobacterias en fases iniciales ¿cierto? que después hay que después disminuye ¿cierto? por lo tanto estas gamas proteobacterias nos recuerdan mucho lo que ocurre en la bioaumentación ¿no? y por último la gráfica de abajo es la gráfica de la situación control por lo tanto uno de los temas muy importantes en los suelos es que tenemos bacterias que tienen estrategias de ser capaces de crecer muy rápidamente y degradar muy rápido los hidrocarburos más fácilmente metabolizables como son pseudomonas y cinetobacter y en etapas más tardías en estos procesos juegan un rol otras bacterias como las actinobacterias dentro de los cuales se encuentra el rhodococcus o micobacterios que tienen un metabolismo más lento pero muchas veces son capaces de degradar compuestos que no son capaces de degradar las gamas proteobacterias por lo tanto necesitamos diversos actores en este ecosistema para poder llegar a la biorremediación con mucha alegría les puedo decir de que este era la vista hace 25 años atrás del centro de Viñas Mar ¿cierto? y este acá donde se han se han levantado todos estos estanques de petróleo en el sector de la salina nosotros actualmente estamos trabajando con la empresa ILS para poder lograr la biorremediación de estos suelos utilizando procesos de biorremediación y justamente este titular que tiene que ver tiene que ver justamente con esta cooperación que hace la Universidad Santa María la Universidad Católica Valparaíso en este proceso de saneamiento de este paño de 16 hectáreas ¿cierto? para hacernos cargo del pasivo ambiental que tienen estos suelos desde hace ya 80 años ¿cierto? y poder entregarle un suelo descontaminado para que la ciudad recupere este entorno extraordinario vamos a hacer otro pequeño alto porque vamos a cambiar de tema simplemente mostrarles algunos paisajes de Filipinas ¿cierto? también cuando está empezando la pandemia pasamos entonces ahora a hablarles de un segundo gran tema en el cual estamos involucrados que son los bioplásticos biodegradables fíjense que la industria del plástico convencional ha crecido mucho en los en los últimos 50 años ¿cierto? y va creciendo cada vez más y cuando uno piensa cuál es el destino de esos plásticos convencionales las 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 cifras son altamente preocupantes fíjense que casi el 80% de los plásticos termina en el medio ambiente o en los rellenos sanitarios ¿cierto? solamente un 12% es sometido a incineración y el reciclaje de los plásticos convencionales solamente alcanza el 9% por lo tanto tenemos que hay una entrega permanente al medio ambiente lo cual lo transforma en un tremendo problema es por eso que nosotros hemos estado trabajando hace varios años ya en la síntesis bacteriana de bioplásticos del tipo polidroxial canovatos ¿cierto? en el cual hemos utilizado acá aparece la tesis doctoral de Mario Sepúlveda también la tesis de ingeniero civil químico Natalia Álvarez que también se incorporó después como investigadora ¿cierto? y también la ingeniero civil Ángela González en los cuales hemos utilizado por un lado sustratos puros transformar por ejemplo azúcares o ácidos grasos en estos polidroxial canovatos o bien sustratos complejos por ejemplo glicerol de desecho de la industria de los biocombustibles o residuos agroindustriales a través de las rutas ¿cierto? para producir estos bioplásticos lo interesante es que parte de estos bioplásticos han sido utilizados para formar el andamiajes para hacer ingeniería de tejido esto es una colaboración que tenemos con la doctora Francisca Acevedo de la Universidad de la Frontera ¿cierto? en la cual ella ha utilizado estos polidroxial canovatos para hacer microfibras y en estos andamiajes que contienen polidroxial canovatos ella ha podido ayudar a los ratones a recuperar su piel una vez que han sufrido quemaduras y actualmente esta aplicación está escalando para el uso de los dentistas ¿cierto? a través de un proyecto Fondef que ella lidera ¿no? por otro lado uno también puede pensar en aplicaciones de bajo costo por ejemplo a partir de los polidroxial canovatos también se pueden formar diferentes tipos de empaques y lo interesante de eso es que claramente todos estos empaques son biodegradables por lo tanto si llegan al medio ambiente no hay problema son fácilmente degradables también trabajamos en la idea de a esos polidroxial canovatos agregarle productos de alto valor como pueden ser compuestos farmacológicos antioxidantes o pigmentos en los cuales justamente Mario trabaja y simplemente mostrarles acá la ruta ¿cierto? de alguna de las rutas de en las cuales se sintetizan estos polidroxial canovatos ¿cierto? se pueden sintetizar a partir de azúcares o a partir de la degradación de ácidos grasos o bien la síntesis de ácidos grasos ¿cierto? entonces el precursor es el acetil-CoA y estas son enzimas que probablemente ustedes ya conocen que a partir del acetil-CoA se forman cetoacetil-CoA y hidroxibutil-CoA pero acá hay una diferencia que tienen las bacterias que nosotros no tenemos no tenemos los humanos no tenemos la PHA sintasa que es capaz de transformar los llamados cuerpos cetónicos como el 3-hidroxibutil-CoA en estos polímeros de polidroxial canoá ¿cierto? simplemente decirles así como el ser humano cuando consume un exceso de fuente de carbono acumula triglicéridos las bacterias acumulan polidroxial canoá algunas bacterias tienen la capacidad de acumular polidroxial canoá este simplemente es un cuadro de uno de los héroes que tenemos acá en América Latina Fernando Botero un escultor extraordinario y también un pintor extraordinario y justamente cuando nosotros a una de nuestras bacterias para bacterias xenobonas le damos en este caso manitol ¿cierto? y en condiciones de exceso manitol y bajo de otros nutrientes como nitrógeno entonces veíamos en esas bacterias por microscopía electrónica ¿cierto? veíamos la acumulación de estos polidroxial canoá simplemente decirles que acá la bioquímica es fundamental ¿cierto? todos los cursos de bioquímica en los cuales participé en los cuales también participó María Antonieta Valenzuela ¿cierto? y el profesor Osvaldo Cori y otros profesores ¿cierto? a nosotros nos enseñaron que lo importante era la glicólisis ¿cierto? la glucosa se llama glucosa 6-fosfato la glucosa 6-fosfato la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1-6-bifosfato etcétera ¿no? y resulta que estas bacterias que nosotros estamos trabajando no quieren glicólisis porque no les interesa la glicólisis porque la glicólisis es una ruta que básicamente entrega energía ellos lo que necesitan es poder reductor y como necesitan poder reductor entonces prefieren irse por dos otras rutas que una es la ruta de las pentosas y la otra es la ruta de Edmer Duderhof que solamente ha sido descrita en bacterias y en algunas plantas ¿cierto? y esas rutas que son bastante más eficientes para poder producir poder reductor es las que usan las 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 burcolderias y las burcolderiales ¿cierto? para la síntesis finalmente de los polihidroxial canohatos ustedes están viendo acá abajo en la parte inferior el acetil-CoA se transforma en la cetoacetil-CoA hidroxibutril-CoA y polihidroxibutirato ¿no? y poder reconstruir a partir de los genomas lo que ocurre en los en los diferentes microorganismos ¿cierto? que hemos secuenciado nosotros y que han secuenciado muchos otros colegas del mundo ha sido tremendamente interesante fíjense que estas bacterias que son bioreactores muy pequeños si nosotros les damos por ejemplo glucosa producen polihidroxibutirato si nosotros les damos glucosa con ácido valórico producen un copolímero que tiene 3-hidroxibutirato y 3-hidroxibutirato ¿cierto? que puede tener este copolímero que puede tener interesantes propiedades para sus aplicaciones pero también por otro lado tenemos el tremendo desafío que hacemos por el plástico que está contaminando los mares ¿cierto? y que causa estos tremendos efectos entonces sobre esto quiero decirles que estamos empezando una tesis doctoral muy interesante sobre la biodegradación del plástico PET ¿cierto? y se ha descrito por algunos científicos que hay bacterias que son que tienen una enzima llamada las PET-hidrolasas y a partir de las PET-hidrolasas son capaces de formar terestalato y etilenglicol y por lo tanto nosotros queremos aprovechar estas capacidades de las PET-hidrolasas para poder producir a partir a partir del PET establecer procesos de degradación en los cuales se van a liberar el etilenglicol y el terestalato y después a partir del terestalato y el etilenglicol encaminar eso hacia las rutas biosintéticas para poder finalmente sintetizar bioplásticos ¿no? y tenemos bacterias que tienen el potencial por lo menos por el genoma de degradar el PET y por otro lado tenemos otras bacterias que sabemos que son capaces de degradar el terestalato y que son capaces de degradar el etilenglicol por lo tanto vamos a tratar de avanzar en el camino de transformar finalmente el PET que es un plástico convencional no degradable o poco degradable a un bioplástico ¿cierto? que tiene un tremendo potencial y esa es la tesis y el desafío que tiene Jacqueline Vázquez que está empezando Jacqueline Vázquez lo llevo digamos en este viaje digamos a través del sudeste asiático ahora pasamos Ho Chi Minh a Vietnam ¿cierto? y ahora vamos a entrar al último capítulo que les quiero contar de nuestras investigaciones que tiene que ver con bioproductos para una agricultura sustentable decirles que nosotros nos podemos inscribir dentro de lo que se llama el movimiento agrobiótico ¿cierto? para contrarrestarlo con la agricultura industrial en ese movimiento agrobiótico en el cual uno trata de reemplazar los pesticidas con con el biocontrol ¿cierto? y además el uso de pre y probióticos para las plantas así como para el ser humano puede ser importante tener los pre y probióticos también para las plantas es tremendamente importante y por lo tanto esto es un proyecto en el cual estuvo involucrada la doctora Marcela Carvajal ¿cierto? que trabaja asociada a nuestro laboratorio en el cual en un proyecto FIC regional trabajó con los productores de tomates asociados ¿cierto? y en este proyecto ayudó a un desarrollo mucho más agroecológico del cultivo del tomate en el cual entre otras cosas se ocupó tricoderma ¿cierto? que son hongos que se usan que ya aisló desde el té de compost y que tienen actividad biocontrol contra un montón de patógenos del tomate y de otros y de otros cultivos como botrytis y nerea y varias bacterias ¿no? pero también les quiero hablar de el trabajo que realizó la doctora Paulina Vega que también es bioquímico ella exploró la cordillera de los Andes y la Patagonia chilena diferentes plantas nativas y a partir de esas plantas nativas ¿cierto? aisló bacterias benéficas para cultivos agrícolas también hemos tenido la posibilidad de ir a la región de Arica y Parinacota acá fue Constanza Macaya ¿cierto? aisló de otras plantas otras bacterias que son tremendamente interesantes y Alexis Velasque ha ido a los viñedos ¿cierto? a partir de los viñedos ha podido caracterizar micorrisas pero no hay tiempo para hablarles de todo les voy a decir que en su tesis doctoral Paulina Vega digamos aisló una gran cantidad de bacterias desde la risófera y la filófera de las plantas y a partir de esas bacterias caracterizó un montón de propiedades benéficas para los cultivos como por ejemplo solucionación de fosfato producción de compuestos orgánicos volátiles que ayudan al crecimiento de las plantas producción de etileno disminución de la producción de etileno por las plantas ustedes saben que cuando la planta está expuesta a un estrés produce etileno y cuando el estrés es muy grande produce un exceso de etileno que al final es tremendamente dañino entonces estas bacterias en realidad toman un precursor del etileno ¿cierto? y lo degradan y con lo tanto hacen mucho más tolerable a la planta la situación de estrés bueno estudiando muchas de estas bacterias ella pudo caracterizar con detalle con mayor detalle algunas y formó consorcios acá les muestro algunos de los consorcios que ella formó fíjense que junta pseudomonas con front de Habitans de Valparaíso con Ñuble ¿cierto? o acá juntas pseudomonas de Valparaíso con Curto Bacterium de Magallanes ¿cierto? y prueba cómo estos consorcios que fueron aislados de ecosistemas muy fríos tienen propiedades benéficas para la agricultura lo interesante es que ella pudo aplicar esto en campos en campos ¿cierto? en cultivos de palto y pudo ver una disminución del daño causado por las heladas en los palto gracias a la aplicación de este tipo de consorcio por lo tanto actualmente Paulina está en un proceso FONDEF para llevar esto hacia un spin-off y para poder darle esta solución a los agricultores les quiero hablar por último de una última trabajo en el cual estamos trabajando está trabajando Lisette Hernández en su tesis doctoral que es tremendamente interesante ella considerando la filófera de la planta ¿cierto? y que en nuestras ciudades que están altamente contaminadas tenemos presencia de plantas y de árboles en esas en esas filóferas de las plantas también se da esa conjugación de que hay comunidades incluyanas tremendamente importantes por lo tanto las plantas al igual que el ser humano ¿cierto? requiere de los microorganismos benéficos porque son fundamentales ¿no? y se ha visto que algunos de los microorganismos que habitan en los árboles ¿cierto? y en las plantas participan en el proceso de degradación ¿cierto? y de destoxificación de diferentes contaminantes como los hidrocarburos este es un problema muy importante digamos a nivel de las ciudades por ejemplo les puedo decir que la ciudad de Milán en Italia utiliza estos servicios ecosistemas para descontaminar el aire pero también tiene una tremenda aplicación en la agricultura y entonces estos son estudios justamente del grupo de Italia con el cual estamos colaborando que utilizan este potencial de las bacterias para degradar digamos en este caso un aftaleno nosotros Lisset decidió cambiar de escenario y empezar a enfrentar el tema de los pesticidas y para eso utiliza unas pseudomonas MHP41 que es una bacteria que aislamos hace años atrás en un proyecto de la Unión Europea la aislamos desde la región de Valparaíso y que tiene la ruta completa de degradación de las S-triacinas que son herbicidas ampliamente utilizados en América Latina y en Asia pero que están actualmente muchos de ellos prohibidos su uso en Europa por su toxicidad bueno nosotros presentamos patentes de invención que fueron aceptadas en Canadá Estados Unidos Colombia Chile y Argentina de esta patente estas bacterias justamente para la bioremediación entonces lo que ella quiere hacer es utilizar cultivos agrícolas agregarle estas bacterias para que estas bacterias en los mismos cultivos sean capaces de hacerse cargo de estos pesticidas y degradar estos pesticidas ¿no? esta es una tesis tremendamente innovadora e interesante en las cuales contamos también con la colaboración de Italia bueno mostrarles una foto de uno de los muestreos que hacía la doctora Beatriz Cámara que nos invitó hace algunos años atrás a Isla Paz cuando también hemos aislado bacterias tremendamente interesantes que producen nuevos antibióticos y simplemente para contarles algunos apuntes de la historia de la ANEP por eso esto se llama apuntes podría decir apuntes personales de la historia de la ANEP les quiero hablar de la reunión anual de estudiantes de bioquímica de Chile y también de la creación de la asociación nacional de estudiantes de bioquímica que ANEP y acá quiero nombrar a algunos pioneros importantes de la bioquímica de Chile como no olvidar o no mencionar a Osvaldo Cori cierto quien fue el que fundó la carrera bioquímica en la Universidad de Chile en el año 57 tendría acá falta el fundador de la carrera bioquímica en la Universidad de la Asociación ese dato habría que completarlo cierto yo tuve la suerte de el año 86 tener clases todavía con el profesor Osvaldo Cori que lamentablemente a muy temprana edad falleció en el año 87 y otro de los pioneros muy importante la bioquímica de Chile fue el doctor Hermann Niemeyer cierto quien en el año 70 funda el primer doctorado en ciencias que tiene mención en bioquímica del país el año 1983 le dan el premio nacional de ciencias lamentablemente también nos dejó el año 1991 también muy temprana edad y decirles que fíjense el 70 se crea el 57 se crea la carrera bioquímica el 70 empieza el doctorado en bioquímica y el 77 se hace el primer congreso de la sociedad de bioquímica de Chile que se hace en TAL y el 83 1983 se hace el primer congreso de estudiantes de bioquímica en la Universidad de Concepción lamentablemente no tengo el afiche de ese congreso y tampoco tengo el afiche del congreso que organizamos el año 1984 simplemente este fue uno de los diseños cierto del afiche voy a tratar de conseguirme el afiche y decirles que en ese entonces ese jueves 11 de octubre cierto el discurso de recepción lo dio la Jimena Sánchez estudiante de bioquímica y yo dando la bienvenida a ese congreso la conferencia inaugural tuvimos como invitado de honor al doctor Germán Mimayer que había sacado justamente el premio nacional de ciencia del año anterior y el primer foro en el primer foro participaban tres muy destacados científicos chilenos como el doctor Ofaldo Cori el doctor Luis Izquierdo y el doctor Rafael Picuña y el último día tuvimos una charla que decía excelencia académica de las carreras de bioquímica de las universidades chilenas que fue moderada por el doctor Ofaldo Cori y participaron los jefes de carrera de las seis universidades que en ese entonces daban esta carrera estaba el profesor Nampa Ves químico orgánico muy destacado de la universidad de Chile Dietrich von Bayer de la universidad de Concepción Jaime Izaguirre de la universidad católica de Chile Emilio Cardemil de la universidad de Santiago Manuel Krauskopf de la universidad austral y Gustavo González de la universidad católica Alpreis lamentablemente ninguno de estos profesores sigue siendo activo en estas universidades algunos algunos todavía tienen cierta actividad pero en otras instituciones cierto pero dejaron la aposta a otros a otros profesores a partir del año ochenta y cuatro cierto empezamos a organizarnos los delegados de bioquímica a las diferentes carreras para crear la asociación nacional de estudiantes bioquímica ANER que la creamos el año mil novecientos ochenta y cinco y simplemente mostrarles la primera directiva de SANER que fue integrada por David Fuentes de la universidad de Concepción Marta Donis de la universidad de Santiago Iván Cerralta de la universidad austral y quien les habla de la universidad de Chile estas son fotos lamentablemente no de mil novecientos ochenta y cuatro incluso la de David es bastante reciente cierto pero son las fotos que yo pude rescatar digamos para esta presentación en mil novecientos ochenta y seis entonces la ANEP organiza la tercera reunión anual de estudiantes bioquímica de Chile y la universidad austral en mil novecientos ochenta y siete organiza la cuarta reunión anual de estudiantes bioquímica de Chile estos eran tiempos tremendamente difíciles aunque ustedes no lo crean eran tiempos bastante más difíciles que los actuales y eso explica que nosotros perdimos a un muy querido compañero de universidad a Ricardo Silva Zó cierto que en mil novecientos ochenta y siete murió en la matanza Corpus Christi en esos tiempos los estudiantes estaban muy preocupados por recuperar la libertad y la justicia y Ricardo sin lugar a dudas fue uno de los pioneros que estaba en primera fila y lamentablemente ahora solo nos queda su recuerdo en mil novecientos ochenta y ocho se organizó el congreso en la Universidad Católica de Valparaíso en mil novecientos ochenta y nueve la ANEP saca una revista que se llama la Revista Estudiantil de Bioquímica cierto el proceso que fue liderado por Juan Pablo Morales que fue el presidente del Centro de Alumnos cierto con Humberto Prieto y Mauricio Moraga que son colegas también todos muy queridos de la bioquímica en mil novecientos ochenta y nueve se hace este congreso en la USACH y en mil novecientos noventa vuelve el congreso a la Universidad de Concepción que había sido la casa de estudios que alojó el primer congreso de de estudiantes de bioquímica decirles que los bioquímicos en pandemia han estado tremendamente activos cierto ustedes saben que la red de universidades en los cuales han participado la Universidad de Antofagasta la Católica del Paraíso la Universidad del Paraíso la Universidad de Chile la Universidad Andrés Bello la Universidad de Concepción la Universidad Austral la Universidad Magallanes todas ellas participan en esta red de laboratorios que hacen análisis COVID cierto en los cuales participa también Jimena Páez quien trabaja con nosotros en su tesis doctoral y decirles que dentro de este de esta pandemia nosotros hemos estado involucrados en un proyecto en el cual estamos tratando de detectar la presencia también del SARS-CoV-2 en el aire en algunas ciudades esto es un proyecto de colaboración entre la Universidad de Santa María la Universidad de Santiago Italia y Japón y les puedo decir que si se detecta esos resultados todavía no se han publicado pero o sea hemos sido capaces de detectar el virus SARS-CoV-2 en el aire de Santiago para esto se usó un sistema complejo de muestreo cierto de material particular a Santiago en la estación Parque O'Higgins y después se llevó también a otras comunas de Santiago pero no solo estamos analizando SARS-CoV-2 sino también las comunidades microbianas poner a prueba estos métodos dentro de la pandemia fue tremendamente complejo cierto pero decirles que dentro de los investigadores nuestros que estuvieron trabajando muy fuertemente en esto están los estudiantes doctorales Constanza Macaya Laura Rodríguez y también la doctora Paulina Vega en los cuales mandamos este material genético extraído del aire de Santiago a Italia para su secuenciación para conocer un poco más de la composición microbiológica de este aire contarles que tengo el privilegio de comandar un grupo muy activo de investigadores en los cuales también está la doctora Beatriz Cámara que tiene sus propios proyectos cierto y la doctora Marcela Carvajal que también tiene sus proyectos acá hay un trabajo mancomunado de muchos estudiantes yo no los he nombrado a todos pero ustedes abajo pueden ver algunos de los participantes como Miriam Valenzuela Paulina Vega Alexis Velázquez Nicole Vasconés Sinaudes Álvarez etcétera decirles que formamos parte de la red hidroamericana de biotología Isla Negra que agrupa a 15 programas de posgrado y de doctorado de biotología desde Chile Argentina Paraguay Colombia Costa Rica Guatemala El Salvador México Cuba y España cierto que han hecho muchos cursos internacionales a nivel de doctorado y de posgrado y muchos intercambios también decirles que la cooperación científica es súper importante por lo tanto quiero en este momento agradecerle al comité organizador del congreso y también a la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica por tener el privilegio de poder conversar con ustedes decirles que el año 2019 se organizó el primer congreso latinoamericano de la International Society of Microbial Ecology y tuvimos el privilegio de ser anfitriones en nuestra universidad y en particular a raíz de ese congreso el congreso se sintió comprometido con Valparaíso y organizamos un mural que se llama Raíz de la Existencia que se ve desde el congreso nacional cierto y que lo hizo el muralista porteño Juan Pablo Gatica que ha hecho murales muy importantes en muchos países del mundo cierto y nos regaló este mural maravilloso que sus vecinos y todos los que quieran pueden pasar a verlo en el Cerro Larraín en esta gestión jugó un rol muy importante la ingeniera civil ambiental Vanessa Yala que también nos ayuda en muchas otras actividades que está haciendo su magistra actualmente y por último quiero aprovechar esta ocasión para rendirle un homenaje a mi padre a Burkhard Zigerstein quien fue profesor de química de la Universidad de Concepción del año 1952 al año 2016 y en los años 60 fue el presidente del comité organizador del congreso latinoamericano de química que se hizo allá y que ha sido mi inspiración no solo en la ciencia sino también en la vida muchas gracias Agradecemos profundamente al doctor Mijael Ziger por su excelente presentación sin duda aprendimos mucho y salieron varias preguntas que procederemos a leer la primera Benjamín Negrete pregunta ¿Cómo se podría comunicar a la ciudadanía a la sociedad esta línea investigativa? Bueno yo agradezco esa pregunta porque justamente esa pregunta es la que siempre nos preocupa mucho ¿Cómo comunicarnos? Lo que se hace en la ciencia lo que se hace en los laboratorios en general la sociedad se entera muy poco yo creo que ahí tenemos una tremenda deficiencia las comunicaciones de la ciencia en Chile han sido muy deficientes se hace muy buena ciencia se hacen muchos avances importantes yo creo que hay que trabajar mucho más con la sociedad con las comunidades con las sociedades ¿no? o sea que por un lado está esta iniciativa de Explora de dar charla a colegio que es muy muy importante pero también tenemos que hacer mucho más trabajo con la sociedad y ver cuáles son las problemáticas que tiene la sociedad para poder enfrentarla les puedo decir que nosotros en los últimos años hemos trabajado fuertemente también con empresas del mundo tanto por un lado por el tema de la biorremediación como el tema agronómico porque sentimos que para avanzar en estas soluciones para el escalamiento de estos procesos uno tiene que trabajar con la empresa si o si si no se queda en la publicación en la patente y si uno quiere realmente avanzar hacia los productos y servicios en la sociedad tiene que trabajar con las empresas que son capaces de llevar esto en el mercado pero ese es un desafío no tengo no tengo la respuesta creo que hay que comunicarse mucho más o sea que todos todos tenemos que ser mayores comunicadores de lo que hacemos en ciencia ¿no? y también faltan los periodistas científicos ¿no? deberíamos tener mucho más periodistas científicos en este país y deberían ser valorados porque ellos juegan un rol tremendamente importante muchas gracias Kevin Guzmán pregunta ¿qué tan costoso económicamente son todas estas aplicaciones? Claro ahí no hay una una respuesta única ¿no? porque cuando nosotros pensamos en el sitio que queremos bioremediar acá en Viña del Mar donde nosotros hemos sentado las bases para que la empresa presentara un estudio de impacto ambiental que fue aprobado ¿cierto? que tiene resolución de calificación ambiental y debería empezar pronto ¿cierto? que cuando uno piensa en lo que significa la implementación de ese proyecto estamos hablando el saneamiento del terreno completo sale más o menos 55 millones de dólares ¿no? o sea que es un monto tan alto que lo tiene que asumir sí o sí una empresa o el Estado porque ningún particular lo podría hacer cuando uno piensa en estas soluciones para la agricultura ¿cierto? uno puede pensar que muchos de estos proyectos digamos de la agricultura más sustentable utilizando microorganismos es aplicable para pequeños y medianos agricultores o sea que ahí el trabajo que ha hecho Marcela Carvajal con varios agricultores y también con varias empresas del mundo agro digamos ha dado muy buenos resultados y es un ejemplo que se puede decir ahí las inversiones son mucho más bajas de hecho uno podría decir en la medida que uno se ahorra digamos todos estos agroquímicos que también tienen tremendo costo ¿cierto? esto es una manera mucho más sustentable de hacerlo ahora efectivamente la agricultura tradicional juega un rol muy importante o sea que no toda la agricultura tradicional se puede transformar en agricultura agroecológica ¿no? pero sí deberíamos caminar mucho más hacia allá o sea que efectivamente y ahí el costo puede ser mucho más bajo como les digo estos estos microorganismos pueden costar lo equivalente a los a los fertilizantes sintéticos ¿no? y por lo tanto son puros beneficios Fabiola Fuentes pregunta ¿en qué ambiente se encuentran estas bacterias que prefieren obtener mayor poder reductor en relación a la glucólisis? nosotros acá lo que pasa las las burcolderiales nosotros estudiamos muchas burcolderias ¿cierto? vienen de ecosistemas muy distintos o sea que vienen de suelos vienen de aguas vienen de plantas vienen de de animales etcétera son aerobias ¿cierto? pero son bacterias que son capaces en general de tienen la capacidad de adaptación que es notable o sea que el genoma de para la glucólteria de cenómonos que la conocemos muy bien que publicamos hace muchos años atrás es un genoma de casi 10 millones de pares de base y esta bacteria tiene una capacidad de adaptación a condiciones extremas y a estrés oxidativo que es tremendamente notable ¿no? por lo tanto para poder tener esa capacidad de adaptación y hacer frente al estrés oxidativo es mucho mejor usar rutas de Edmerduderoff y de las vías de las pentosas que la la ruta de la glucólisis que en realidad te da ATP pero no te da no te da mayor poder reductor y por lo tanto no puede responder bien a esa forma piensen ustedes que coli ¿cierto? coli usa glicólisis pero coli vive en el intestino del humano y en el intestino de los animales ¿no? coli digamos puede ser un contaminante ambiental pero no es su hábito el hábitat de la glucolteria es muchas veces estos ambientes cambiantes ambientes donde ocurren procesos de degradación importantes por ejemplo de lignina o de contaminantes ambientales o diferentes opuestos digamos aromáticos y en ese ecosistema si yo no tengo un sistema de adaptación muy fuerte y eso lo decía Darwin ya no tengo capacidad o sea que si tengo los genes para degradar pero no soy capaz de sobrevivir al estrés que me causa su degradación entonces no tengo ninguna posibilidad de éxito y estas bacterias se las han arreglado justamente en ser altamente resistentes a esas condiciones y por lo tanto usan rutas que les dan ese poder reductor que permite contrarrestar mucho mejor el estrés oxidativo y otros tipos de estrés que sufre la bacteria ¿no? entonces hay que pensar un poco me acuerdo que Osvaldo Cori cuando nos hacía clase él decía las bacterias son muy sencillas y no tienen isoenzima ¿cierto? las isoenzimas solamente están presentas en células eucariotas que son más desarrolladas tremendo error ¿no? o sea que nosotros hemos descrito no sé cuántas isoenzimas en bacterias ya en los últimos 20 años ¿no? por lo tanto ese concepto que los microorganismos eran tan sencillos y que eran tan predecibles no es así el metabolismo de los microorganismos es mucho más versátil que el metabolismo de los animales ¿no? los animales son se han especializado en ciertos metabolismos solamente pero estas bacterias se pueden hacer cargo de tantas cosas Consuelo Contreras quiere saber ¿qué se siente ver cómo el proyecto de las reuniones anuales han crecido a lo que es hoy? Muchísimas gracias yo estoy orgulloso de ustedes creo que ustedes han tomado la aposta de la mejor forma ¿no? cuando nosotros empezamos con estos congresos teníamos la esperanza de que esto siguiera en el tiempo y se consolidara pero el nivel de organización que tienen ustedes en los congresos ¿no? he participado en varios congresos anteriores también es notable con invitados internacionales con salas paralelas con me parece notable y creo que efectivamente los congresos de los estudiantes de bioquímica han sido muy importantes para consolidar esta cooperación que hay entre bioquímicos de diferentes universidades y en la ciencia es mucho más importante la cooperación y la ciencia que la competencia y los congresos justamente son maneras de ampliar los círculos de confianza y los círculos de cooperación y por eso yo estoy sumamente orgulloso de lo que están haciendo ustedes y los felicito porque ese es el camino yo sé que es mucho trabajo porque uno tiene que sacarlo aparte de los estudios tiene que dedicarse a esto pero me parece notable y y me llena de de alegría y de esperanza de que en el futuro esto siga creciendo y aporte mucho al desarrollo de Chile Muchas gracias tenemos tiempo creo para las últimas tres preguntas Alexander Vergara pregunta en relación a los beneficios en la agricultura ¿hay bacterias que pueden ser específicas para cada cultivo o pueden usarse universalmente? bueno efectivamente las bacterias o sea que hay bacterias por ejemplo micorrisas ¿cierto? que no todas las plantas tienen micorrisas pero muchas plantas más del 50% de las plantas usan micorrisas que son hongos ¿cierto? que ayudan a captar nutrientes y todo eso entonces se pueden aplicar esas micorrisas justamente a las plantas que las usan ¿no? cuando nosotros pensamos usar bacterias para el biocontrol sabemos que hay patógenos que son muy específicos como por ejemplo Clavacter michiganensis es un patógeno específico del cultivo de tomate y por lo tanto ahí necesitamos un biocontrol específico para esa planta porque ese patógeno no afecta a otras especies pero por otro lado tenemos Rastonia Solanus ario que es una bacteria que afecta más de 100 especies distintas o más de 200 especies distintas de plantas ¿no? entonces ahí probablemente un mismo biocontrolador va a poder servir para muchísimas plantas distintas entonces va a depender ¿no? o sea que acuérdense que así como en los benéficos también en los en los en los patógenos hay generalistas y hay organismos más más especializados ¿no? y tenemos esos dos casos también para estos microorganismos benéficos ¿no? algunos generalistas como tricoderma que es absolutamente generalista ¿no? algunas pseudomonas son generalistas pero algunos algunos de estos organismos son específicos para determinadas plantas o determinadas enfermedades plantas Andrés Urrutia pregunta si se ha visto el uso de suelos y en qué ámbito después de la bioremediación Sí a ver hablando con mis colegas de Estados Unidos ¿no? con los cuales estamos actualmente en un proyecto grande en el cual están involucrados Estados Unidos China Tanzania y varios otros países ¿no? en Estados Unidos la bioremediación se hace de rutina en la ciudad o sea que hay una estación de servicio que se acaba el suelo tiene que ser bioremediado para poder utilizar ese sitio para otro uso ¿no? lo mismo es cierto en Europa o sea que en Europa los sitios industriales una vez que se quieren incorporar en España han habido varios casos bonitos en la ciudad de Milán está la universidad de Milano Bicoca que es una universidad estatal que se construyó sobre lo que era la fábrica de Pirelli ¿no? también hubo que hacer bioremediación entonces en Milano ustedes tienen una universidad muy moderna como la universidad de Milano Bicoca tienen sectores habitacionales tienen comercio tienen cine y es impresionante porque de industrial no parece nada parece que es la parte más moderna de Milán ahora está transformada en una parte floreciente para esa ciudad ¿no? eso mismo podríamos decir en Bilbao en Bilbao en España también la parte industrial se ha transformado y se ha reciclado se ha recuperado esos suelos y ahora ahí está la parte más bonita de Bilbao digamos se ha recuperado gracias a procesos de remediación y en forma creciente dentro de la remediación la bioremediación juega un rol más importante por lo tanto en este caso en particular en la ciudad de Viña del Mar la idea es que una vez que los suelos estén saneados ¿cierto? estos suelos queden disponibles para edificación para comercio para parque para un montón de posibilidades ¿no? pero en la medida que tengamos pasivos ambientales en la mitad de las ciudades tenemos un tremendo problema y Chile tiene más de 600 sitios contaminados urbanos ¿cierto? según los registros oficiales en los cuales no nos hemos hecho cargo ustedes saben que en Arica en la mitad de la ciudad hay sitios contaminados con altos niveles de plomo en muchas otras ciudades hay sitios contaminados con hidrocarburos etcétera y lo que hacemos actualmente es simplemente no abordar el tema cerrar esos sitios ¿cierto? y ustedes saben que el plomo en Arica está enfermando a personas todos los días está causa la muerte personas etcétera ¿no? los hidrocarburos no son inocuos ¿no? y por lo tanto es muy importante hacerse cargo de esos pasivos ambientales y recuperar esos suelos esa debería ser una cruzada digamos de un desarrollo sustentable que nos hagamos cargo de nuestros pasivos ambientales y Chile en ese sentido es un país que está muy atrasado a diferencia de otros países o sea que tenemos Argentina Ecuador Colombia Cuba México que tienen mucho más desarrollo de aplicación de bioremediación de lo que tenemos en Chile ¿no? Chile siempre queremos ser los líderes pero en bioremediación de suelos lamentablemente hemos tenido una actividad tremendamente conservadora y no nos hemos hecho cargo de la remediación de los suelos y ese es un tremendo desafío al cual yo invito a todos porque nosotros llevamos 24 años trabajando en eso desde Valparaíso ¿no? y ha sido tremendamente complejo justamente porque no tenemos normativa de suelos en Chile no existe normativa de calidad de suelos en Chile o sea que eso les muestra ya lo complejo que es abordar este tema así que ni siquiera el mundo político ni legal se ha hecho cargo de los pasivos ambientales que tenemos en los suelos de Chile interesante perspectiva Wilson Castillo nos pregunta si cuando extraen las bacterias asociadas a plantas ¿se hace la diferencia entre las bacterias que viven en la superficie y las que viven en el interior de la planta? sí 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 es una pregunta súper interesante ¿no? porque una cosa es que las bacterias colonizan la superficie hay una diversidad muy amplia de bacterias que habita la rizófera a propósito quiero invitarlos a todos nosotros organizamos los coloquios de microbiología Valparaíso todos los años hace ya 18 años y el jueves 26 de agosto a las 12 y cuarto estamos invitando a una de las personas que más sabe de comunidades microbianas en filófora del mundo que es la doctora Julia Borhol de la ETH de Suiza que es una eminencia mundial y va a estar con nosotros el jueves 26 por lo tanto están todos cordialmente invitados a ese coloquio y a todos los otros coloquios también es todo de acceso libre entonces esas comunidades en la superficie de las hojas y del tallo digamos son bastante diversas cuando uno se va adentro las bacterias que viven dentro ¿no? son bastante menos y ahí ocurren cosas bien bien interesantes ¿no? por ejemplo hay bacterias que son endófitas normales de una planta pero eventualmente esas bacterias endófitas pueden transformarse en patógenas en determinadas condiciones endófitas se pueden transformar en patógenas es lo mismo que pasa en el ser humano ¿no? nosotros en el interior de nosotros viven un montón de bacterias patógenas por ejemplo todos nosotros tenemos Staphylococcus aureus viviendo con nosotros permanentemente ¿cierto? en algún minuto que nosotros estamos más débiles el sistema inmuno está más débil ese Staphylococcus aureus se desarrolla más fuertemente y puede causar la infección y en el caso ahora ese Staphylococcus aureus sabemos que es patógeno per se digamos en el caso por ejemplo de la planta del tomate se sabe que plantas de tomate tienen bacterias endófitas entre ellas Clivebacter y hay varias Clivebacter que viven dentro de los tomates que no son patógenas en absoluto pero hay una especie en particular que se ha transformado en Clivebacter michiganensis que se ha especializado en afectar los cultivos de tomate y ser altamente patógeno ¿no? entonces a partir de bacterias no patógenas se han podido desarrollar algunas variantes patógenas y eso no es tan extraño ¿no? porque en los seres humanos también algunos seres humanos unos pocos se han transformado también en si ustedes quieren seres no cooperadores sino más bien patógenos podríamos decirlo de alguna manera ¿no? la mayoría de los seres humanos son súper cooperadores pero hay unos pocos que digamos hacen todo lo contrario nos llegó la última pregunta de esta primera jornada Nicolás Cabrera pregunta ¿cómo se podría lograr que se incentiven aún más los estudios ambientales en pos de un mejoramiento en las condiciones actuales generadas por la era del antropoceno? muchas gracias por esta pregunta ¿no? y yo creo que la generación de ustedes es la generación que se hace cargo del medio ambiente ¿no? o sea que cuando cuando recuerdo cuando yo volví de mi doctorado que había hecho la tesis doctoral en Alemania y volví a Chile y mis colegas me decían oye si esos temas del medio ambiente son temas del primer mundo no son temas de nosotros nosotros no teníamos problemas de contaminación y todo eso ¿no? mis colegas decían eso yo decía qué barbaridad digamos ¿cómo se puede decir eso? pero bueno ahora cuando veo a la gente joven ¿cierto? y la conciencia ambiental que hay de los jóvenes digamos uno dice bueno esta generación cree en el medio ambiente y en la recuperación del medio ambiente y lo va a lograr por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar en lo que es la legislación o sea que no puede ser que Chile no tenga legislación de calidad de suelo es un tremendo déficit ¿cierto? que la sociedad de ciencia del suelo ha tratado de impulsar pero el mundo político no escucha ¿no? entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia una legislación y la constitución actual es una excelente oportunidad para incorporar digamos los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente dentro de lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad ¿cierto? y así como nos hacemos cargo para no generar contaminación también tenemos que hacernos cargo de los pasivos ambientales en otros países y como les decía en Estados Unidos o en Alemania si uno quiere construir ¿cierto? en un terreno que está contaminado uno tiene que demostrar que ese sitio está completamente descontaminado y si no no hay permiso para nada entonces eso también tenemos que avanzar acá porque acá los sitios contaminados nadie se hace cargo se cierran y entonces los que sufren son las personas que viven cerca de esos sitios contaminados ¿no? o sea que lo que lo que pasa en Quintero Puchuncabí digamos es bien bien propio del tercer mundo y muy poco propio de un país que quiere ser desarrollado ¿no? y en ese sentido yo creo que nuestro mundo político todavía no ha ha tomado conciencia de lo importante que es esto y fíjese el tema del cambio climático o sea ¿cuáles son las medidas que Chile ha hecho para enfrentar el cambio climático? han sido mínimas o sea que esta mega sequía que se vino y que está presente ¿qué es lo que hemos hecho? prácticamente nada o sea que Chile tenía compromiso muchos de esos compromisos internacionales no los ha cumplido ¿cierto? y hemos tenido la política del avestruz de esconder la cabeza porque ya se va a pasar la sequía ¿no? hay que enfrentar estos temas y yo creo que ahí la constitución la asamblea constituyente puede ser un excelente lugar para poder avanzar en estos temas porque si no somos capaces de convencer al mundo político y al mundo legislativo no tenemos posibilidades de seguir avanzando en esto ahora también quiero aprovechar esto para decirles que nosotros tenemos que ser portavoces de la ciencia ya ustedes lo dijeron ¿no? pero el mundo político fíjense que ahora con la crisis y la pandemia ¿dónde cortaron inmediatamente los recursos del actual gobierno? en la ciencia ¿cierto? el ministro Kuf digamos ¿dónde cortó plata? en la ciencia no fue culpa de él seguramente porque de más arriba el ministro de Hacienda siempre corta la plata porque siente que la ciencia es un costo y no es una inversión les puedo contar que hablando con el director del Max Planck de Marburg de Alemania con el profesor Ralf Conrad él me comentaba que la sociedad Max Planck le planteó al gobierno alemán que los recursos que le estaban dando al gobierno alemán no eran suficientes entonces ellos estaban pidiendo un aumento de un 3% del presupuesto para los institutos Max Planck entonces la canciller de Alemania dijo bueno vamos a estudiar el tema y al cabo de algunos meses volvieron y dijeron nosotros estudiamos y nos dimos cuenta que el aumento no tenía que ser del 3% sino que tenía que ser del 20% por lo tanto le dieron mucho más de lo que ellos habían pedido eso es un país que realmente cree en la ciencia acá lo primero que se hace es cortar la ciencia porque no se entiende porque no entiende que la ciencia es el camino al desarrollo y si uno quiere ver donde si se entiende esto es váyanse a Asia de 6 personas que viven en el mundo 5 viven en Asia y en Asia países muy distintos como China como Corea como Singapur que tienen regímenes distintos todos han apostado a la ciencia y esos son países y Vietnam todos esos países se están desarrollando también gracias a la ciencia pero en la medida que no apuntaremos la ciencia no vamos a poder dar el salto de ser un país desarrollado vamos a seguir siendo un país con tremendos problemas ambientales y tremendos problemas porque no somos capaces de dar ese salto que este país requiere muchas gracias doctor por su presentación quería agradecerle personalmente y en representación del staff organizador por estar acá y hacer su charla y mostrarnos toda la historia de la ANEP creo que para todos nosotros es súper emocionante como estudiantes de bioquímica ver cómo se organizó esto cómo los estudiantes se pudieron unir y conversar unos con otros la charla también nos dio una perspectiva súper importante y necesaria especialmente sabiendo de que actualmente estamos en una crisis ambiental gravísima y necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena como científicos futuros científicos futuros bioquímicos futuros personas dedicadas a las ciencias que también tenemos que pensar en esa área también le quiero agradecer a la doctora María Antonieta Valenzuela por abrir nuestro congreso es un orgullo para mí ser bioquímica de la Universidad de Chile y que usted sea nuestra jefa de carrera me hace muy feliz eso y estoy sumamente emocionada muchas gracias a la Javi por estar acá moderando y muchas gracias a nuestros asistentes que vinieron a nuestra primera charla inaugural les quiero dejar totalmente invitados a que puedan asistir a nuestros talleres y a nuestras demás charlas que se vienen muy buenas y están organizados con todo el cariño del mundo de parte de nuestro staff organizador y además quiero agradecer a la 4ID por ayudarnos con nuestra organización y que tengan el mejor servicio que les podamos dar eso quiero dar el cierre a nuestra charla inaugural y los invito a que vayan a descansar y que se preparen para las siguientes actividades del congreso muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.